¿Cómo es simplemente una iniciativa para llamar la atención entre lo que es el plan del gobierno, que lo hemos llamado el plan de avestruz? El plan de avestruz, ustedes saben, la avestruz se caracteriza por meter la cabeza en un hoyo y no ver la realidad. El gobierno dice que no hay problema de seguridad, no hay problema de inflación, no hay problemas de energía, que Argentina no está aislada en el mundo. Bueno, basta recordar algunas de las páginas en los diarios para ver que efectivamente hay una permanente negación de algunos de los problemas principales que el país tiene. Bueno, frente a eso, frente al plan avestruz, como nosotros lo llamamos, al plan de gobierno, tenemos el plan de una nación avanzada, el plan La Baña, que lo que hace es ofrecer, primero que nada, reconocer la existencia de los problemas y después ofrecer una serie de alternativas en materia de seguridad, en materia de inflación, en materia de energía, en materia del aislamiento de Argentina en el mundo. Básicamente esa es la idea, muchachos. La Baña, ¿cómo se controlan los precios? Se los controlan como hicimos en abril del 2002, había 11% de inflación mensual. Y no solo frenamos la inflación, sino que mantuvimos un altísimo nivel de actividad. Ni la política del gobierno, que consiste en negarlo o en patotear a algunos empresarios queriendo bajar precios, ni de algún otro candidato de la oposición que está hablando de enfriar la economía. Enfriar la economía cuando todavía hay 10 millones de pobres en Argentina, cuando hay 9% de desempleo, sería una locura. De manera tal que ninguno de esos dos extremos, un plan como el que se hizo en aquel momento, que es de fuerte expansión de la producción y del empleo, y al mismo tiempo de estabilidad de precios. Eso requiere mucha inversión y requiere, además, un manejo de las cuentas públicas distinto de lo que el gobierno ha hecho el último año y medio, donde se han gastado más de la mitad del superávit fiscal que le habíamos dejado en diciembre del 2005. ¿La doña está tranquila en cuanto a la transparencia en la elección? Nosotros fuimos los únicos que no fuimos por ahí a pedir al exterior, o hablar de fraude al exterior, ni mucho menos. Lo que hicimos hace ya como 15 días, presentarle a la Junta Electoral un conjunto de medidas muy técnicamente especificadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el control informático. Algunas de esas cosas la Junta Electoral las ha tomado y se las ha recomendado al gobierno. De manera tal que hay que acostumbrarse a no quejarse nada más, sino a hacer propuestas de cómo se solucionan los problemas. También en este caso hicimos, como les digo, por escrito, fuimos los únicos, hará ya unos 10, 12 días atrás. Vamos a ver, la Junta Electoral le ha recomendado al gobierno tomar en cuenta algunas de las cosas que nosotros le habíamos pedido. Vamos a ver la noche del 28 si se cumple, si los fiscales nuestros van a tener acceso al lugar donde se cargan los datos informáticamente. Bueno, si se cumple vamos a estar tranquilos, si no se cumple será una falla más en la democracia en Argentina. ¿Para que sigan bajando los precios? ¿Cree que tiene que continuar este boicote contra algunos productos? Para que sigan bajando no hay ningún precio que esté bajando, al revés, están subiendo todos, salvo la reacción que nosotros mismos propusimos hace ya muchos días en el caso del tomate, donde lo que el consumidor tiene que hacer es lo que empezó a hacer ayer. Pero eso lo hace el consumidor, no lo hace el gobierno. Eso muestra una vez más que cada intervención del gobierno lo único que hace es complicar las cosas. ¿Qué relevancia puede tener el acuerdo que ha visto firmar hoy el gobierno con el sector supermercadista? Ninguno, es un aporte a la campaña electoral, nada más. Es decir, es un apretón que se le ha dado a los supermercadistas, la política alpatovica, y es el aporte electoral de los supermercados a la campaña del gobierno, nada más. Efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos, sobre el ama de casa, ninguno. ¿Qué propuesta tiene la plataforma de una respecto del INDEC? Muy simple. El día uno, porque esto no requiere ley, nada. El día uno de gobierno, reincorporación plena de todos los funcionarios técnicos en las funciones que previamente tenían y el desplazamiento de los funcionarios políticos. Y lo mismo para otros organismos públicos que han sido intervenidos. Cuidado que el INDEC no es el único. La ONCA, que es la oficina de las compensaciones agropecuarias, la dirección de política económica del Ministerio de Economía, la dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Planificación. Todos esos organismos fueron intervenidos políticamente. El día uno se vuelve a reimplantar, a reinstalar en sus funciones a todos los funcionarios técnicos. ¿No va a haber entusiasmo en las elecciones? Veo la gente interesada en escuchar propuestas y veo muy poca gente haciendo propuestas. Veo una candidata oficial sacándose fotos que son mudas. Las fotos son siempre mudas. Y veo algunos otros con poca propuesta. Miren, nosotros hicimos la presentación del plan por primera vez el 18 de octubre del año pasado. Un año. Veo a otros tratando de, a los apurones, hacer un plan. Nosotros llevamos un año de haber presentado un plan. Se amplió en abril de este año con un libro que se llama La Argentina que merecemos. Nosotros creemos en una Argentina en serio, donde los problemas se tratan seriamente. Se diagnostican, se aceptan cuando los problemas existen, que es lo que no hace el gobierno que actúa como el avestruz, pero no solo se diagnostican, sino que se le hacen a la ciudadanía propuestas concretas. ¿Cuántos son los números de las encuestas que usted está manejando ahora, esta semana? No manejamos. ¿No manejamos? No. La verdad que no. Yo lo dije desde el primer día, que no íbamos a gastar un peso en eso. ¿Y lo personal, cuál es su percepción? ¿Habrá balotas? El último dato que tenemos es la elección de diciembre, de finales del 2005. 38% de los votos para el gobierno en el mejor momento del gobierno. De manera tal que saquen ustedes sus propias conclusiones.